Michoacán se encuentra en séptimo lugar nacional en cuanto a la atención a nivel preescolar. Al menos así lo señaló la titular de la Secretaría de Educación, Gabriela Molina Aguilar, quien explicó que se tuvo una inversión de 6.6 millones de pesos para las 124 escuelas de este nivel educativo. Por primera vez Michoacán estamos muy arriba de la media nacional. Ocupamos el séptimo lugar nacional con el 84.7 de atención a este nivel y seguiremos dándole un impulso para que los preescolares de Michoacán sean amigables y puedan estar en el mayor número de comunidades y del territorio Michoacán. Así que son los avances y bueno, hacer un llamado. Hay hoy más de seis fuerzas y expresiones sindicales, con todas se dialoga y a todas les decimos lo mismo. Fuera de la ley, nada. Los preescolares también es uno de los grupos focales y niveles a priorizar. Se entregaron ya 6.6 millones de pesos en materiales educativos la semana pasada para 124 escuelas y 3.450 niñas y niños beneficiados. Asimismo, aceptó que aún quedaban pendientes en las escuelas de Michoacán. Ya que algunas fuerzas sindicales no dejaban entrar a los nuevos maestros a las aulas, esto al no querer afiliarse a su movimiento. Le han hecho un daño inenarrable a la educación. El daño está hecho. No hagan más. El caso de Churincio y con este término se los comparto. Hay un maestro que no lo dejan entrar y que un supervisor avala que no ingrese. El maestro tiene una semana en la presidencia municipal esperando ingresar y porque pertenece o no saben si se va a afiliar a la fuerza sindical, lo dejan llegar. Esto ya se acabó. No lo vamos a permitir. Y una era de la educación terminó. Le estamos dando vuelta a la página. Y el daño en una década que se hizo a niños y a niñas es irreversible. Hoy les decimos con todos habrá diálogo en el marco de la ley. Por último, la funcionaria explicó que no se tiene que utilizar a los padres de familia como método de chantaje para la secretaría, por lo que eliminar dichas prácticas ayudarán también al ordenamiento en los indicadores de aprendizaje. José Alberto López en las imágenes. Carlos García, Noti 13. José, Noti 13.